Ya está. Mírate, Juana. Aquí está maravillosa. ¿Te gusta más así? Sin comparación. Mira, si fueras menos cardo, ahora que se llevan las caras raras, hasta podrías ser modelo. No me veo yo en una pasarela. Me gustaría ser jefa de prisiones. Rodeada de ti hasta el santo día. Qué heavy eres, Juana. Soy auténtica. Desde luego. ¿Qué te pasa, Juana? Señora, ¿qué me has citado? Juana, por favor. Especite un poco de agua que me va a gelar. Juana, ¿tú nunca has estado con un hombre? No. Bueno, con mi hermano solo. ¿Has hecho incesto? No sé si era incesto. El caso es que mi hermano era su normal. Mi pobrecillo. Bueno, es. Y como a todos los unormales, le gustaba mucho follar. Bueno, no solo a los unormales, Juanita. Ya, pero el caso es que empezó con las vacas, con las cabras y con todos los corderos del pueblo. Pues vaya, Juana. Y luego empezó con el vecindario. Y antes de que violara a todas las vecinas, pues claro, me dejaba que me pegara yo unos polvos y se desahogara. Bueno, siendo así, a lo mejor no ha sido incesto. Pero claro, Juana, por eso estás tú tan traumatizada. ¿Qué traumatizada? Donde se ponga un buen chocho, que se quite todo lo demás. La señora, ¿por qué no lo ha probado? Qué heavy eres, Juana. Soy auténtica señora. La señora, ¿por qué no lo ha probado?